Buenas, el día de hoy vamos a estar haciendo la tercera parte de lo que vendría siendo ya el primer examen. El día de hoy vamos a estar dando la resolución a los que son los puntos 4, 5 y 6. Entonces vamos a ello. Primeramente vamos a estar transformando nuestro Ubuntu Desktop en lo que vendría siendo un servidor FTP. Primeramente vamos a tener que presionar CTRL ALT para poder abrir la terminal. Esperamos a que abra. Como pueden ver ya abrió. Venimos, entramos a nuestro usuario root con su sub, como de costumbre. Ingresamos nuestra contraseña. Ok, ya estamos dentro. Primeramente vamos a tener que estar digitando lo que es el comando ifconfit. Y esto es totalmente normal, no se tienen por qué asustar ni nada. Aquí sencillamente lo que nos está indicando es que debemos de instalar el apt-net-tools. Esto siempre va a pasar la primera vez que vayamos a digitar este comando. Y por ende, ¿qué es lo que debemos hacer? Proceder a instalarlo. Así que para ello vamos a tener que digitar apt-install-net-tools. Tal cual como lo muestre ahí. Le damos un enter y nada más esperamos a que se termine de instalar este programa. Bueno, ya terminada la instalación de lo que es nuestro paquete de herramientas, tenemos que proceder a ir a terminar, tal cual como yo lo tengo aquí. Pero para llegar a este terminal vamos a tener que hacer lo siguiente. Cerraré esto aquí. Y presionamos Windows más R. Aquí Windows más R y escribimos CMD. Ok, y tenemos que digitar el siguiente comando que va a ser ipconfig. Como pueden ver, esta es mi dirección ipv4. Y si nos vamos a lo que viene siendo nuestra máquina virtual, ya con lo que es nuestro paquete de herramientas instalado y escribimos ipconfig, nos vamos a este primero de aquí. Podemos ver que esta dirección es totalmente distinta a esta de aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir aquí al VirtualBox, nos vamos a ir a la parte de máquina y configuración. Esperamos a que abra. Bueno, ya aquí dentro de configuración vamos a tener que irnos a la parte que dice red. Y el conectado a NAT lo vamos a cambiar a lo que va a ser adaptador puente. En mi caso solamente tengo una opción que es la de family controller, debido a que estoy conectado por cable. Si ustedes están conectados por wifi debe salirles otra opción, entonces van a escoger esa otra opción. Normalmente tiende a decir como wireless network adapter o va con algún tipo de relación debe tener. Ahora nos vamos aquí en lo que es avanzadas y en avanzadas en lo que es modo premiscut. Vamos aquí y lo cambiamos a permitir todo. Después de eso vamos a tener que proceder a aceptar. Vamos aquí en aceptar. Se va guardando y ahora lo que tenemos que proceder a hacer es que aquí en este cunito de aquí abajo, dentro del VirtualBox, que es lo que viene siendo el adaptador, hacemos clic derecho. Le vamos a hacer aquí clic en conectar adaptador de red, que realmente lo que va a hacer es desconectarla, como si estuviésemos quitando tal cual el cable de internet de nuestra computadora y volviéndolo. Así que venimos, lo desconectamos, le damos unos pocos segundos, listo. Y ahora lo que tenemos que proceder a hacer es volver a hacer clic derecho y conectar adaptador red. Esperamos. Como pueden ver aquí ya está la reconfección, excelente. Ahora escribimos aquí ifconfig. Listo, vamos a enter y como pueden ver ya lo que es nuestra dirección ha cambiado. Ahora, si nosotros tratamos de hacer PIM con esa misma dirección que tenemos aquí, escribimos PIM 192.168.100.142 Como pueden ver ya está tirando un tipo de respuesta. Esto quiere decir que ya hay comunicación entre lo que vendría siendo nuestra máquina real y nuestra máquina virtual. Nuestra máquina en físico para un mejor uso del término. Así que ahora lo que vamos a tener que proceder a hacer es instalar los servicios de FTP en nuestra máquina virtual. Presionamos un clic aquí primeramente. Bueno, ahora procedemos a digitar lo que es el siguiente comando. Que va a ser apt-get install vsftpd. Damos enter y esperamos a que se termine de instalar. Bueno, ya con el proceso de instalación terminado, lo que tenemos que hacer es escribir la palabra nano. Como ya la tenía previamente aquí escrita en lo que es la terminal. Escribimos nano. Después escribimos aquí slash et Damos tab y escribimos vs que esto es para entrar al archivo de configuración del FTP. y damos enter vamos a bajar con lo que son las teclas de las flechitas hacia abajo, hacia arriba y vamos a bajar más hasta llegar a una opción que nos diga write enable yes seguimos buscando bueno, ya encontrado como lo podemos ver aquí lo tenemos el write enable yes subo un poco acá y posicionados aquí en lo que es el asterisco nos movemos una flecha hacia la derecha y presionamos una vez borrar lo siguiente va a ser guardar el archivo con control o damos enter y ya lo siguiente sería seguimos con control x para salir de aquí y lo que vamos a necesitar es reiniciar nuestra máquina virtual para que se apliquen todos los tipos de cambios con el siguiente comando el cual va a ser reboot y damos enter nada más esperamos que se reinice la máquina bueno, ya después del reinicio tenemos que entrar a la terminal para verificar de que sigue teniendo la misma dirección IP que nos estaba teniendo anteriormente así que presionamos control al T para abrir la terminal entramos a sudo su para entrar a nuestro usuario root ingresamos nuestra contraseña y escribimos ifconfig como podemos ver nos sigue tirando la misma ahora vamos a verificar de que siguen haciendo contacto y para ello hacemos lo siguiente como podemos ver sigue haciendo la misma dirección IP y siguen teniendo contacto excelente entonces esto significa que todo está excelente en estos momentos y ahora lo que vamos a tratar de hacer es desde nuestra máquina enviarle archivos en nuestra máquina virtual para que ésta las descargue a través de lo que es esta comunicación que tienen actualmente bueno, para demostrar que podemos descargar y enviar archivos a través de nuestro servidor FTP primeramente vamos a tener que descargar un cliente FTP como lo es FileZilla si ustedes no lo tienen instalado en lo que son sus computadoras sencillamente buscamos aquí en lo que viene siendo su navegador web y buscamos lo que es FileZilla en el navegador pueden hacer clic aquí en Don FileZilla Client porque lo que queremos es descargar el cliente el servidor no bueno, ya con el FileZilla descargado e instalado hacemos lo siguiente aquí aquí vamos a tener que ingresar los siguientes datos lo que es la dirección IP que en este caso viene siendo 192.168.100.142 aquí vamos a tener que poner el usuario que viene siendo este que está aquí le pongo edgar la contraseña la contraseña que tenga en lo que es su máquina virtual así que pongo aquí ok y el puerto le ponen 21 porque es el puerto por defecto con el que trabaja FTP y le damos en conexión rápida aquí nos dice que vamos a trabajar con una conexión FTP excelente como pueden ver ya tenemos la conexión que es lo que vamos a hacer bueno lo que vamos a hacer es irnos a nuestro escritorio en nuestra máquina física y vamos a hacer lo siguiente vamos aquí le damos en nuevo le damos en un documento de texto esto esto es meramente como por ejemplo ok nuevo documento de texto a este nuevo documento de texto lo abrimos aquí lo tenemos y escribimos por ejemplo algunos datos personales de nosotros voy a poner mi nombre ok ok entonces aquí archivo lo guardamos y vamos a hacer lo siguiente en el file sila vamos a irnos a la parte del escritorio vamos aquí arriba escritorio y como pueden ver aquí está este archivo aquí en lo que es nuestra máquina virtual igualmente nos vamos a ir al escritorio aquí como pueden ver el escritorio está vacío y lo que vamos a hacer es cargar este nuevo documento de texto para cargar tenemos que deslizar los archivos de izquierda a derecha y si queremos descargar archivos en nuestra máquina física tenemos que agarrar los archivos de lo que viene siendo nuestra máquina virtual y desplazarlos de derecha a izquierda ahí estaríamos descargándolo ahora como podemos ver tenemos el nuevo documento de texto en en el escritorio de nuestra máquina virtual así que vamos a nuestra máquina virtual minimizamos la terminal y como podemos ver aquí está el nuevo documento de texto que hemos cargado aquí están los archivos que yo le edité y así es como se subiría un archivo a lo que es nuestro servidor FTP bueno como podemos ver entonces con esto nuestro servidor FTP está funcionando correctamente y ahora vamos a proceder a convertirlo a un servidor que funcione a través del protocolo SMB abrimos la terminal con control alt T entramos a nuestro usuario root disculpen creo que digité alguna parte de mi contraseña mal la volveré a digitar ok ahora si ya estamos dentro vamos a proceder a instalar la aplicación Zamba la cual esta corre en modo de terminar y permite hacer uso del protocolo el protocolo SMB así que escribimos aquí apt get install install samba samba damos enter y esperamos a que este se termine de descargar nos va a pedir una confirmación si deseamos continuar le vamos a decir que sí en este caso si estuviese en inglés sería con y así que para nuestro caso digitamos una s y damos enter y esperamos que este se instale bueno ya con el samba instalado vamos a tener que proceder a hacer lo siguiente que es nano et barra et la comunidad samba y smb punto conf esto esto nos va a llevar a un archivo de configuración del samba ya como pueden ver hemos logrado abrirlo bueno ya con el archivo abierto lo que vamos a tener que hacer es bajar por completo bajamos bajamos por completo hasta el final del documento vamos a tomar este esta parte de aquí donde sale printers la vamos a copiar y vamos a empezar la pegamos aquí en primer lugar pegar a ver la copiamos otra vez pareciera que no se copió correctamente y la pegamos ok excelente ahora vamos a tener que hacer los siguientes cambios aquí por ejemplo vamos a tener que entonces aquí en la parte de printers al nombre del repositorio lo vamos a estar cambiando por compartido vamos aquí compartido después en lo que es aquí en los comentarios le vamos a poner archivos compartidos archivos compartidos archivos compartidos que sea navegable claro que si le vamos a dar yes la dirección la vamos a cambiar aquí en vez de bar vamos a poner home en vez de spool vamos a poner lo que es nuestro usuario en mi caso es edgar y vamos a poner una carpeta llamada compartido la cual todavía no está creada pero apenas terminamos lo que es esta configuración la vamos a crear en esta opción de que sea imprimible printable la eliminamos por completo permite invitados si que sea solo lectura no porque no queremos que sea solo lectura y Craigmax lo cambiamos a lo que es 077 0777 ahora lo que procedemos es a guardar el archivo ya ustedes saben como con control o le damos enter y para salir de él utilizamos control x excelente ahora si damos un ls como podemos ver aquí no tenemos la carpeta compartido que tenemos que hacer crearla la vamos a crear utilizando mkdir escribimos el nombre de la carpeta el cual va a ser compartido le damos un enter ls como podemos ver ya estaría la carpeta compartido pero ahora tenemos que darle permisos a esta carpeta esto lo vamos a hacer con chmod 777 compartido slash damos un ls y como podemos ver ya nuestra carpeta compartido va a tener va a tener los permisos que necesitamos bueno ya con esto listo lo que tenemos que proceder a hacer es en nuestra máquina física es ir a este equipo y aquí dentro de este equipo vamos a tener que darle a conectar a una unidad de red disculpenme un momento disculpenme un momento con alt 92 disculpen con alt 92 no es bueno como seguía disculpen si es con alt 92 alt 92 alt 92 ponemos la dirección de lo que es el servidor y le ponemos 192 punto 168 cabe destacar que esto es en mi caso punto 100 punto 142 damos otra vez backslash con el al 92 le ponemos el nombre de la carpeta compartido y damos un enter y abre la carpeta eso significa que está funcionando correctamente el servicio de lo que es SMB hagamos lo siguiente en nuestra máquina virtual primeramente damos un clic sede compartido entramos a lo que es compartido si damos un ls podemos ver que no tenemos nada en lo que es el recurso compartido pero si aquí yo vengo y creo una nueva carpeta y digamos que a esa carpeta le pongo buenas ok la carpeta ya está creada como podemos ver ahora aquí damos un ls podemos ver como tenemos la carpeta buenas ya en nuestra carpeta compartido esto quiere decir que el servicio SMB está funcionando totalmente bien ahora vamos a proceder a lo que es la instalación del servicio del SSH que sería la última configuración para este vídeo y así finalizar lo que viene siendo la primera evaluación tenemos aquí un clear cd ok nuevamente un clear y vamos a lo siguiente tenemos que escribir apt get install ssh esperamos aquí nos pide una confirmación una confirmación le damos en s para decir que sí y esperamos a que termine de instalarse bueno ahora a continuación ya cuando hemos terminado lo que ha sido la instalación del SSH vamos a necesitar un cliente SSH para este caso vamos a utilizar lo que es putty en dado caso de que ustedes no tengan instalado el putty van a tener que buscar en su navegador punti.org y lo descargan después de eso lo descarguen y lo instalan y con el putty es que podremos hacer una conexión remota a través de SSH entonces hagamos lo siguiente damos aquí clear después de darle clear aquí vamos a escribir ifconfig ifconfig Dios mio ahora sí entonces aquí tenemos la dirección vamos para acá lo dejamos aquí en SSH y le decimos que la ip es la siguiente 192.168.100.142 después de ello le damos a open le decimos que aceptar y si ella nos ofrece el logueo es que ha encontrado un servidor SSH es decir los funcionamientos del servidor SSH que hemos instalado en nuestra máquina virtual están funcionando de manera excelente entonces hagamos lo siguiente como para hacer unas cuantas pruebas ponemos nuestro nombre de usuario ponemos nuestra contraseña excelente aquí ingresamos vamos a entrar a un usuario al usuario root ponemos sudo su ingresamos la contraseña excelente como pueden ver ya tenemos acceso a lo que son carpetas y demás entonces por ejemplo pongamos un ls excelente aquí tenemos acceso a lo que son nuestras carpetas por ejemplo yo puedo venir y entonces agarrar y escribo cd compartido y ya disculpen lo he digitado mal cd compartido ahora si ya estamos dentro de la carpeta compartido damos un ls y podemos ver que aquí está la carpeta buenas que hemos creado con anterioridad incluso desde aquí mismo desde lo que es el putty lo podemos agarrar y podemos apagar lo que es nuestra máquina les enseñaré tomamos aquí shutdown shutdown now y le damos un enter nos va a decir que se perdió la conexión y como pueden ver nuestra máquina virtual está apagándose esto quiere decir que lo que es nuestro servidor SSH está funcionando correctamente y ya con eso estaríamos finalizando esta serie de videos para darle resolución a lo que es nuestra primera prueba muchísimas gracias y que pasen un excelente día